Profesor Marcelino, bienvenido a todas las voces. Buenas noches, señor periodista. Bueno, ese es el reportaje que hemos alcanzado y un tema que indudablemente ha generado preocupación. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se tiene que hacer para que esta situación no sea pan de todos los días? Bien, con relación al video que ha sido colgado en YouTube, efectivamente nos hemos enterado nosotros y posiblemente también la población ayacuchana y de repente estamos viendo como un caso muy especial porque se trata de damas. Sin embargo, aquí tenemos que ser bien claros. No creo, yo no creo porque yo también soy profesor del Colegio Mariscal Cáceres, en esta oportunidad director de AGP, los alumnos son buenos, por naturaleza son buenos los alumnos. Sin embargo, los profesores quienes organizamos actividades tenemos que conducir correctamente. Por ejemplo, en este caso, ya hemos tenido conocimiento de este hecho, una de las alumnas, creo que es Paloma, de tercer grado de secundaria, turno tarde, y la otra alumna, no me recuerdo el nombre, es de quinto I, es decir, son alumnas que tienen edades de repente mucho menores que lo que está en la O, en la E. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Usted es seguro? Porque ahí se informaban que eran ambas estudiantes del tercero de secundaria. No, ya tenemos la información precisa, y la de quinto año es la primera dama en el reinado. Son alumnas tranquilas. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál ha sido el móvil? Por eso, hemos dejado para que el director del colegio informe detalladamente de los hechos a la UGELUAMANGA, para tomar medidas correctivas al respecto. Porque aquí, como le decía usted, una alumna de tercer grado, cierto, Paloma, y la otra alumna que es la primera dama, que también tranquila, es de la I, es como decir el turno mañana la A. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Al parecer, en ese partido, le llegó la pelota, posiblemente al rostro de la alumna de quinto I, y la alumna de tercero, Paloma, le pide disculpas, pero no aceptó disculpas. Y en eso, alentado por sus compañeros, comienza este conflicto, esta violencia entre las señoritas alumnas. Sin embargo, aquí se debe dar cuenta, pero con claridad, uno, la responsabilidad, ¿quién autorizó esa actividad deportiva el día sábado? Primera situación. Tiene que haber una autorización expresa de la subdirección de la administración. ¿Cosa que no había o qué? Una vez autorizado, eso es lo que nos van a informar posiblemente al día de mañana. Entonces, una vez autorizado, el profesor responsable, que es de educación física, creo que tiene el nombre el profesor Luis, él, bajo responsabilidad y con equipos, debe organizar este campeonato. Es cierto, los días sábados tienen que estar abiertos, los campos deportivos, para que los alumnos jueguen, se recreen. Ese es correcto. Sin embargo, no han tomado las precauciones, las precisiones. ¿Por qué? Porque los alumnos no tenían por qué estar solas en el campo deportivo de primaria, porque esto ocurre en el campo deportivo de primaria. El campo de fútbol, que está en la parte de atrás del colegio del local central, allí ocurre, a vista y paciencia de cantidad de alumnos. Entonces, cuando uno organiza con la debida autorización de la subdirección de administración, ¿qué es lo que hace? Ningún alumno debe quedar al interior de la institución educativa, en primer lugar. Todos los alumnos deben irse a sus casas después de terminar el campeonato. Pero aquí, me parece que hay una negligencia del profesor. Ojalá no sea cierto que este profesor cuente con autorización expresa de la autoridad correspondiente del colegio. Y por otro lado, tiene que tener un equipo. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros, en el 2010, 2009, organizamos campeonato del turno mañana, de 40 salones, amigo periodista. Pero nosotros arbitramos, estamos pendientes de lo que pasa allí. Y el último en salir del colegio es el profesor responsable. Por eso, aquí no es solamente decir, las alumnas han hecho violencia aquí, hay que expulsarlos. En primer lugar, son adolescentes. Y el móvil no es un acto de pandillaje, no lo es definitivamente. Son malos entendidos, falta de comprensión. Entonces, ¿cuál es la medida correctiva? No es la expulsión, ni tampoco actos humillantes en la formación, porque también nos hemos enterado ya. Ojalá que esto corrobore el informe, corrobore el informe del director a la UGEL, que a los alumnos lo sacaron al estrado. Y cuando sacaron al estrado, casi, casi humillantemente a las alumnas dijeron, ¿qué es lo que han hecho? Ellas mismas describieron lo que había sucedido. Exactamente. Pero, pero ellas dijeron a sus profesores, a los tutores, ya les han dicho bien claramente, eso debe estar en la investigación, ¿por qué? Porque una cosa muy pequeña ha sido la causa de esta violencia. Entonces, ¿qué se está trabajando a nivel de la UGEL Huamanga? Ahora, ¿cuál es la actividad que deben realizar los estudiantes? Uno, hay una ruta de aprendizaje que es de ciudadanía, el ejercicio ciudadano, democrático e intercultural. Todos los conflictos, porque los conflictos existen. Por todos lados. En todo lado. En el paraíso terrenal. En todos sitios hay conflictos. Entonces, hay que saber solucionar pacíficamente. Yo le cuento, por ejemplo, una estrategia. Los alumnos, a veces en el calor del partido, lo que decimos vulgarmente, se bronquean, ¿cierto? Como en cualquier sitio, ¿no? Como en cualquier sitio, hasta en los partidos profesionales. Hasta en el Congreso tenemos. Hasta en el Congreso. Entonces, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Una estrategia que hemos tomado nosotros los años 2009, 2010, que han, que los alumnos siempre se recrean. Por ejemplo, hemos generado una tarjeta blanca. Cuando chocan dos alumnos, inmediatamente el árbitro saca tarjeta blanca. ¿Para qué sabrá así? Para que no vaya más la situación. Una tarjeta amarilla. Llama atención. Eso ya tenemos. Una tarjeta anaranjada, porque es un poquito más grave. Y el alumno va cinco minutos afuera. Y luego vuelve. La roja sí es definitivo. Entonces, lo que yo estoy pensando en estos momentos, que faltan estrategias. ¿Para qué? Para que los estudiantes también aprendan a convivir. Una de las habilidades sociales de estos tiempos es la falta de convivencia. Todo el mundo tiene conflictos, problemas, líos, riñas, envidias. Hay de todo en este mundo. Claro, y en cada institución educativa debe haber un plan de convivencia. Exactamente. Y en muchos de los casos simplemente no hay. Y ahí donde hay, no se implementa. Y eso sí es una realidad, sí, casi generalizada. Exactamente. Exactamente. Ahora, ya existe ya la ruta de aprendizaje de ciudadanía, en donde pide que se debe entregar oportunamente el plan de convivencia. Inclusive ahí tiene unos formatos para las incidencias, los anecdotarios. ¿Qué puede pasar? Porque son adolescentes los estudiantes. Por eso, aquí la cuestión es, uno, deliberar, reflexionar, participar. Los alumnos tienen que participar en ese plan de convivencia. Porque a veces una clase es demasiado teórica. No es práctico, no es vivencial. Entonces, aquí era muy fácil hacer, de repente, una negociación. ¿Cuál ha sido el móvil? Podían haber resuelto en ese momento. Pero se fue un poco más allá. Y lo más grave, claro, antes también ocurría. Ahora colgaron la página en YouTube, entonces todo el mundo vio. Seguramente está ocurriendo en todas las instituciones esta situación. No lo sabemos nosotros. Pero tenemos que tomar las medidas correctivas, aplicando correctamente el plan de convivencia. de participación y de liberación. Ahora, lo que no podríamos decir es que, bueno, ocurrió en el calor de los hechos. Eso ocurre en cualquier sitio. Pero inmediatamente ocurre, todo el mundo va, corre para separarlos. Pero acá no. Todo el mundo mira, alienta. Es más, no solamente registra uno, sino registra todo el mundo. No, entonces, es como que una situación de este tipo empieza a convertirse en un hecho que llama la atención de todos y que se convierte en algo normal. Y en este caso, no solamente es ya las experiencias anteriores donde uno choca por la salida, pues se va afuera del colegio. Pero acá ocurre dentro del colegio, plena luz del día. Es cierto que no es de lunes a viernes, pero hay una responsabilidad también institucional. Claro. Con respecto a que sea un día sábado, eso no quita responsabilidad a las autoridades. Por eso aquí, cuando usted dice con claridad, que todo el mundo alienta. Inclusive se ve que los alumnos, cuando alguien entró a separarlos, más bien lo han sacado a ellos para que continúe la pelea. Aquí falta una persona adulta. Es el mediador, es el profesor. Por eso, estamos diciendo bien claro, vamos a delimitar responsabilidad desde la más alta autoridad, la dirección, la subdirección, administración, tutoría, y también el profesor responsable que no estaba presente en el momento de la violencia. Creo que seguramente mañana, mañana nos está informando el director todo detalladamente. Entonces, ¿y qué acciones ha tomado también frente a esa situación? Y conforme a los hechos, nosotros veremos también quiénes son los responsables. Porque aquí existe COPROA, el Comité Proceso Administrativo y Disciplinarios. Entonces, COPROA va a ver esta situación y va a tipificar la falta, si es leve, si es grave o muy grave, de los responsables, porque aquí los responsables son los adultos, no son los estudiantes en realidad. Entonces, como le decía a usted, que las alumnas son adolescentes, uno de tercero y otro de quinto grado, y no son alumnas malcriadas así, posiblemente muchos habrán congelado. Las ve y no tiene otra imagen. Bueno, pero por otro lado se produce el hecho, pero no se sabe gestionar, ¿no? Y usted dice que se lo pone finalmente en el banquillo de los acusados delante de todo el mundo. Bueno, y adquiere otra característica, un hecho que podía tener otro tratamiento distinto. Efectivamente, porque aquí se tiene que realizar una gestión correcta, porque la confidencialidad es clave. Porque no se puede propagandizar un hecho negativo frente a todo el estudiantado, en primer lugar. Pero aparte de eso también es humillante sacar un alumno para posiblemente por lo menos decir, ¿no? ¿Qué ha hecho? Pero no, tampoco es así. Hay pasos correctos para que actúe la coordinación de TOE. Hay coordinación de TOE en turno tarde, como también en turno mañana. Hay un subdirector de formación general, otro en mañana, otro en tarde. Entonces, estamos hablando de un colegio que tiene casi todas las autoridades. Prácticamente una pequeña UGEL. Bueno, en realidad, Mariscal Cáceres no solamente es un colegio emblemático, el colegio más importante en la región, sino que hay otro hecho. O sea, donde hay una concentración masiva de personas, siempre van a haber problemas. Siempre van a haber problemas. Pero no se tiene un psicólogo. No se tiene un trabajador social. No se tiene una persona que desde una formación profesional pueda hacer seguimiento a determinadas personas, porque, bueno, pues los problemas van a ser naturales y sobre todo cuando se sabe que muchos de estos estudiantes no tienen ni familia. ¿No? Entonces, ¿qué hacer frente a ese problema, profesor? Con relación a los presupuestos, porque tenemos que hablar de un psicólogo, de una asistenta social, pero hay que hablar también de los presupuestos. El gobierno regional tiene que reestructurar el CAP de las UGELs. La UGEL Huamanga es una UGEL macro. Solamente el Colegio Mariscal Cáceres con más de 4.000 alumnos tiene la mayor cantidad de alumnado que toda una UGEL, por ejemplo, Bancazancos. Entonces, aquí, en la UGEL Huamanga, se tiene que implementar con un conjunto de profesionales, al menos para esos colegios que tienen más de 20 secciones. Mariscal tiene 80 secciones, turno mañana, turno tarde. Más de 30 secciones de primaria. Tiene SEBA, tiene CETRO. Es un colegio macro. De repente, es uno de los colegios más grandes en población a nivel nacional. Más grande que Guadalupe, Alfonso Ugarte, porque ellos han reducido sus alumnados. Entonces, es cuestión de presupuesto. Nosotros, desde la UGEL, administramos todas las plazas, todo el CAP que tenemos. Y efectivamente, yo mismo digo que en el colegio, por lo menos, debería de haber, no solamente un psicólogo, sino un psicólogo en la tarde, un psicólogo en la mañana, una asistenta social en la mañana, una asistenta social en la tarde. ¿Por qué? Porque la cantidad de población es enorme. Pero aparte de eso, el Colegio Mariscal Cáceres es una diversidad. Porque allí están alumnos, como usted decía, desde el más pobre, a veces alumnos que no comen, no se alimentan bien, pero también hay alumnos muy buenos, bien alimentados, con una alimentación balanceada y también tenemos, de repente, los alumnos con deficiencias en su aprendizaje, pero como también tenemos los mejores alumnos a nivel de la región. Así es, hay muchas cosas que en realidad se pueden destacar ahí, pero lamentablemente estos hechos que terminan en escándalo, es aquello que llama la atención. Bueno, este es un caso para aprender, que se constituye una oportunidad, porque los peores errores, las peores desgracias, también pueden ser una oportunidad para empezar a reflexionar en serio el asunto y ver cómo podemos todos contribuir en resolver el problema, porque finalmente tampoco solo es un asunto de profesores, de capacidad, de control, sino también de los jóvenes. Y es un asunto también de padres de familia. Y entonces ahí hay una responsabilidad muy grande. Bueno, profesor, queremos aprovechar su presencia y pasar a otro tema. Antes que usted llegue, habíamos alcanzado un reportaje de una preocupación muy grande en una comunidad donde los niños van a la escuela y no encuentran al profesor. Van a la escuela, hay alimentos donados por Jaliburma y no se les entregan. O donde simplemente ellos les asignan una tarea y el profesor se va a dormir, porque la noche anterior fue de Jarana. Y esto es lo que queremos mostrarles así, brevísimamente. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pero no solamente alimentos, sino niños que debieran recibir el mayor apoyo, asistencia. Pero sus maestros no están. Termina o empieza el día jueves y ya no están en sus colegios. Feriados largos que duran hasta el martes y el miércoles, jueves, viernes, ya no van los maestros. Los niños que tienen que caminar una, dos o más horas tienen que ir y regresar sin haber encontrado al maestro y por tanto sin alimentos, en situación de hambre. Yo quiero decirle que es yo. Yo quiero decirle que es hambre y miércoles de sentirse, pero yo quiero dire al mes antes hasta que no se nos deb loose. Cómo queremos estudiar a los maestros y que me hicimos aquí. Pero yo quiero decirle que el profesor se nos va a reparar así. Pero yo quiero decirle que es sin Pedérémya... Esta realidad no es en todas partes. Esta situación ocurre ahí donde el Estado tiene menor presencia. Bueno, esa es una parte de las cosas que hemos pasado. Ciertamente no debe ser generalizado, pero en zonas alejadas ocurre esto que estamos señalando. Sí. Con relación al abandono de trabajo, a la inasistencia casi sistemática, la UGEL Guamanga ha tomado una política de monitoreo permanente. ¿Qué significa esto? Que los 12 especialistas estamos saliendo a diferentes redes educativas. Además, lo que antes no se hacía, el trabajo del especialista actualmente es un día, a lo más dos días en la UGEL, tres días campo. Y efectivamente hemos encontrado nosotros esta realidad donde, por ejemplo, habla de Patahuasia. Entonces llegamos a Patahuasia. Es cierto, se camina desde un puente, se camina lejos, prácticamente casi dos horas, y allí encontramos que el director no estaba presente. Y siempre con el pretexto de gestión se viene. Y cuando el director no está, todo se viene. Y otro asunto más grave, que los profesores están supeditados dependientes de las combis. Las combis se vienen, por ejemplo, a las 11 de la mañana, los profesores están esperando el combi. Entonces, nosotros estamos implementando, y en forma inopinada estamos llegando a diferentes lugares, pero también en alianza estratégica con los padres de familia, con las autoridades. Ellos, por ejemplo, nos comunican que los profesores se han venido todos, con el pretexto, algunas veces, de capacitación. Porque las capacitaciones que hacemos nosotros son estratégicas, en vacaciones principalmente. Y en otras veces lo hacemos microtalleres en la misma escuela, en el mismo colegio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una gran cantidad de profesores informados por abandono. Entonces, COPROA, o sea, la Comisión de Procesos, está haciendo su labor, inhabilitando a los profesores, sancionando si es leve, si es falta grave. Si es leve, el mismo director debe sancionar, primero con amonestación escrita, y luego con suspensión hasta 30 días, sin goce de haber. Sin embargo, como usted verá, los directores también están en esta actividad de venirse por cuestiones de gestión. No tienen ellos por qué gestionar cosas, porque ahora la gestión es curricular. El director ahora es un líder pedagógico, por eso el concurso que se viene para el día 16-17 es para seleccionar a un líder pedagógico que esté permanente asesorando a los profesores. ¿Para qué? Para el aprendizaje de los estudiantes. Por eso, una vez más les digo, que ahí viene a veces esa palabrita denigrante, no para todos. Porque yo sé que hay profesores muy buenos aquí en la ciudad, al menos. Trabajan desde la mañana hasta el mediodía, hasta el anochecer, pero trabajan muy bien. Claro, y saben que en sus manos está no solo la formación de ese niño, sino todo un futuro, ¿no? Exactamente. Y normalmente en esa circunstancia el maestro no piensa en los niños, no tiene una vocación de que su labor va a tener una incidencia sumamente grande en el desarrollo de esos niños y entonces cualquier cosa pasa, ¿no? Entonces, y lo que usted ha dicho es fundamental, ¿no? Puede estar la actividad, las autoridades educativas al tanto de las cosas y hacer, desarrollar esa estrategia, pero ahí se necesita la participación decidida del padre-familia. Pero también de los municipios, seguramente distritales, ver los mecanismos, porque donde ocurre, no ocurre en cualquier sitio, sino ahí donde precisamente la presencia de las instituciones es muy débil o constituye en zonas muy lejanas. Claro. Y algo más, señor periodista. En verdad, creo que ya era una práctica sistemática el venirse los jueves. Este año hemos trabajado arduo y duramente y seguramente se nos está quedando algunos, pero en la mayoría de los casos nosotros estamos garantizando el aprendizaje de los niños. Por eso decimos, ¿qué delito habrán cometido los niños para tener profesores de ese tipo? Porque los niños del campo son los más vulnerables a esta situación y por eso hemos tomado las medidas correctivas, pero nosotros vamos a ser inflexibles para sancionar a aquellos profesores que abandonan injustificadamente a una institución educativa, porque allí está el interés superior del niño. A eso vamos nosotros. Creo que el profesor Augusto Riveros Torres, como cabeza de la UGELUAMANGA, tiene una política. Primero, los aprendizajes. Pero también nosotros no estamos persiguiendo a los profesores, sino estamos acompañando, estamos asesorando, le estamos diciendo, profesores, enseñen a los alumnos. Utilicen las mejores estrategias, movilicen los recursos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay materiales donados por el Estado, por el MED, que están sellados. Las laptops XO no son utilizados. Entonces, también amerita una capacitación en estrategias, amerita una capacitación en el uso adecuado, pertinente, de materiales educativos. Pero eso va también con un presupuesto. Por eso la región, el gobierno regional, tiene que preocuparse en asignar más presupuesto para las zonas más vulnerables de la UGELUAMANGA, por ejemplo. Bueno, de repente la necesidad de focalizar algunos espacios como este. Finalmente, el concurso de directores, subdirectores, ha sido postergado. Efectivamente. Efectivamente, el concurso nacional clasificatorio iba a llevarse a cabo el día 2 y 3 de noviembre, es decir, el día de ayer y hoy día, en cuatro turnos. Primer turno, el día sábado. El segundo turno, en la tarde del día sábado. El tercer turno, en la mañana domingo. Y el cuarto turno, el día domingo, de 3 a 6 de la tarde. Sin embargo, de acuerdo a la resolución ministerial que ha sido expedida el día 1, es la 548, allí, en uno de los considerandos, manifiesta de que hubo problemas técnicos. El ancho de la banda de Internet. Y también, seguramente muchos saben, que este sistema va a colapsar. Esto significa que en un turno van a dar 10.000 postulantes a nivel nacional en el mismo tiempo. En la tarde, otros 10.000. Pero si ha colapsado solamente con ONEM, o sea, con el concurso matemático, Olimpiadas Matemáticas, con menos alumnos, ¿cómo no iba a colapsar con 10.000 profesores por cada turno? Porque son aproximadamente 40.000 postulantes en estos momentos. Pero esta resolución ministerial ordena, ya dispone, que la evaluación nacional clasificatoria se va a llevar a cabo el día 16 de noviembre, sábado, y el día domingo 17 de noviembre. Creo que ya está dispuesto con una resolución ministerial. Bueno, ¿de cuántos profesores inscritos tenemos acá? ¿Para cuántas plazas? No le puedo precisar exactamente, pero tenemos más de 1.300 profesores a nivel regional, de las cuales, para Huamanga, es la mayor cantidad de postulantes. Y en Huamanga, para la ciudad. Significa esto para los colegios que están en el casco urbano y periférico de la capital de la región Ayacucho. En muchos casos, están quedando desiertas las plazas, porque en Huamanga se ha publicado la mayor cantidad de plazas. ¿Para qué? Para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, porque necesitamos directores que tengan liderazgo pedagógico. Que ese director esté preocupado por el aprendizaje de los alumnos. No tanto por la gestión administrativa. No tanto porque el profesor solamente tiene que estar diciendo quienes han asistido y estar informando algunas cosas. 80% debe ser gestión pedagógica. Y el 20% gestión administrativa. Creo que hay un vuelco, porque ahora era lo contrario. El 20% era pues gestión pedagógica. Y el 80% era gestión administrativa. Sí.